Hay algunos compañeros y colegas de ustedes que no han podido asistir, porque también están trabajando en este horario, pero quiero agradecerles y transmitirles a todo el respeto con el que hoy día a día informan a todos los vecinos y a toda la ciudadanía. Creo que es la base fundamental también en el hecho de poder transmitir la información para que uno pueda disentir, se pueda disentir en el marco del respeto, poder llevar la información veraz a cada uno de los habitantes de nuestro distrito, pero que sobre todas las cosas poder hacer su trabajo de forma libre y sin ningún tipo de presión. Creo que todos los que están acá presentes me conocen y a lo largo ya de prácticamente estos dos años y medio de gobierno saben cómo me manejo y que realmente permito y quiero que cada uno de ustedes haga su trabajo de forma independiente. indistintamente si en algunos temas pensamos de forma similar o pensamos distinto. La posibilidad de poder expresar, de poder informar y la responsabilidad está sobre todos ustedes y eso para nosotros el poder contar con una prensa independiente, con un periodismo independiente, es de absoluto respeto. Entonces, nada, en este día en particular queríamos hacer un pequeño brindis, homenaje a todo el laburo que hacen cotidianamente, saber que el municipio tiene sus puertas abiertas, que todo el área de prensa y comunicación muestra también está en forma permanente en contacto con todos ustedes. Y desde el Estado uno trata de generar día a día todo lo que es un espectro de información muy transversal de diferentes temas y son ustedes los encadrados de transmitirles a la vacina. Así que gracias por su labor cotidiana, gracias por estar acá presente. Y bueno, aprovechamos también para saludar en el cumpleaños al secretario de Gobierno, que está un poco viejo, tiene 34 años. Así que, bueno, les agradezco a todos haberse acercado y compartamos este bien entre todos nosotros. Gracias.